Antes nada te faltaba si estabas conmigo Ahora di que no, di que no, anda di que no, di que no Sabes que el centro del mundo era siempre tu ombligo Ahora di que no, di que no, anda di que no, di que no Y su anoche fue la traidora, no recuerdo quién eres ahora Soy un tipo que anda perdido por las calles de tu olvido Le pregunto por su persona, cuéntame lo que ves de mañana Cuéntame qué ves y te asomas, me contesta con mala cara Caca de paloma, ¿qué hay en mi ventana? No, que este perro ya está en los huesos Yo sigo vigilando al destino Ven porque era un beso que viene de camino Dime por qué me llevaste al barrio del olvido Ahora di que no, di que no, anda di que no Yo que vivía soñando en romperte el vestido Ahora di que no, di que no, anda di que no, di que no Dijo noche fue la ngustera, mientras tanto y espera y espera Me dejó en lo más apartado, de un planeta deshabitado Me regaña el viento al oído, venga arriba y arriba y arriba Me pregunta el sol si me mira, ¿por qué estás tan desconocido? Es que aquí la vida no tiene sentido No, que este perro ya está en los vuelos Yo, sigo vigilando al destino Es que un mundo nuevo, viene de camino Es que un mundo nuevo, viene de camino No, que este perro ya está en los vuelos Yo, sigo vigilando al destino Es que un mundo nuevo, viene de camino No, que este perro ya está en los vuelos No, que este perro ya está en los vuelos No, que este perro ya está en los vuelos